Y de este tema habló el mundo hoy. El diario estadounidense de Washington Post asegura que Donald Trump reveló información altamente clasificada al canciller ruso Sergei Lavrov durante la reunión que sostuvieron la semana pasada en la Casa Blanca. La información revelada al Kremlin está relacionada con la guerra contra el Estado Islámico en Siria y con una supuesta amenaza del grupo terrorista vinculada al uso de computadoras portátiles en vuelos, lo que llevó al presidente Trump a prohibir su uso en viajes procedentes de Medio Oriente. Según la nota, el mandatario también discutió con los rusos las capacidades de espionaje de un aliado clave de Washington, que no se menciona, claro está en el artículo, y que obtuvo información sobre planes terroristas. Anoche, el asesor en seguridad de la Casa Blanca, el teniente general McMaster, desmintió ante los medios la nota del diario norteamericano. El artículo es falso, dijeron sin ofrecer más detalles.